El campesino, el oso y la zorra Un día, un campesino estaba labrando su campo Cuando se acercó a él un oso y le gritó ¡Campesino, te voy a matar! ¡No me mates! Yo sembraré los nabos y luego los repartiremos entre los dos Yo me quedaré con las raíces y te daré a ti las hojas Consintió el oso y se marchó al bosque Llegó el tiempo de la recolección El campesino empezó a escarbar la tierra y a sacar los nabos Y el oso salió del bosque para recibir su parte ¡Hola campesino! Ha llegado el tiempo de recoger la cosecha y cumplir tu promesa Con mucho gusto amigo, si quieres yo mismo te llevaré tu parte Y después de haber recogido todo, le llevó al bosque un carro cargado de hojas de nabo El oso quedó muy satisfecho de lo que él creía un honrado reparto Un día, el aldeano cargó su carro con los nabos y se dirigió a la ciudad para venderlos Pero en el camino, tropezó con el oso, que le dijo ¡Hola campesino! ¿A dónde vas? Pues amigo, voy a la ciudad a vender las raíces de los nabos Muy bien, pero déjame probar qué tal saben Apenas el oso los probó, rugió furioso ¡Ah! ¡Miserable! ¡Cómo me has engañado! Las raíces saben mucho mejor que las hojas Cuando siembres otra vez, me darás las raíces Y tú te quedarás con las hojas ¡Bien! Y en vez de sembrar nabos, sembró trigo Llegó el tiempo de la recolección Y tomó para sí las espigas Las desgranó, las molió Y de la harina, amasó y coció ricos panes Mientras que al oso, le dio las raíces del trigo Viendo el oso, que otra vez el campesino se había burlado de él, rugió ¡Campesino! Estoy muy enfadado contigo No te atrevas a ir al bosque por leña Porque te mataré en cuanto te vea Cuando no tuvo más remedio, entró sigilosamente en el bosque en busca de leña La zorra salió a su encuentro ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan despacito? Tengo miedo de encontrar al oso, que se ha enfadado conmigo, amenazándome con matarme Si me atrevo a entrar en el bosque No te apures, yo te salvaré Dime lo que me darás a cambio No seré avaro Si me ayudas, te daré una docela de gallinas Conforme, no temas al oso Corta la leña que quieras Y entre tanto, yo daré gritos fingiendo que han venido cazadores Si el oso te pregunta qué significa ese ruido Dile que corre los cazadores por el bosque persiguiendo a los lobos y a los osos El campesino se puso a cortar leña y pronto llegó el oso corriendo a todo corto ¡Eh, viejo amigo! ¿Qué significan esos gritos? Son los cazadores que persiguen a los lobos y a los osos ¡Oh, amigo! No me denuncies a ellos Protégeme y escóndeme debajo de tu carro Entre tanto, la zorra, que gritaba escondiéndose detrás de los zarzales, preguntó ¡Hola, campesino! ¿Has visto por aquí algún oso? No he visto nada ¿Qué es lo que tienes debajo del carro? Es un tronco de árbol Si fuese un tronco de árbol, no estaría debajo del carro, sino en él, y atado con una cuerda Entonces, el oso dijo en voz baja al campesino ¡Ponme lo más pronto posible en el carro! ¡Y atame con una cuerda! El campesino no se lo hizo repetir Puso al oso en el carro, lo ató con una cuerda y empezó a darle golpes en la cabeza con el hacha hasta que lo mató Pronto, acudió la zorra y dijo al campesino ¿Dónde está el oso? Ya está muerto Está bien, ahora, amigo mío, tienes que cumplir lo que me prometiste Con mucho gusto, amiguita Vamos a mi casa y allí te daré las gallinas El campesino se sentó en el carro y se dirigió a su casa Y la zorra iba corriendo delante Al acercarse a su cabaña, el campesino siluó a sus perros, acesándolos para que cogiesen la zorra Está hecho a correr hacia el bosque y una vez allí, se escondió en su cueva Después de tomar aliento, empezó a preguntar ¡Hola, mis ojos! ¿Qué habéis hecho mientras corría? Hemos mirado el camino para que no dieses un tropezón ¿Y vosotros, mis oídos? Hemos escuchado si los perros se iban acercando ¿Y vosotros, mis pies? Hemos corrido todo correr para que no te alcanzaran los perros ¿Y tú, rabo? ¿Qué has hecho? Yo me metí entre tus piernas para que tropezases conmigo Te calleses y los perros te mordiesen con sus dientes ¡Canalla! ¡Pues recibirás lo que mereces! Y sacando el rabo fuera de la cueva, exclamó ¡Comedlo, perros! Estos cogieron con sus dientes el rabo Giraron, sacaron a la zorra de su cueva Y la hicieron pedazos ¡Pedazos! ¡Pedazos!